Bienvenidos a De La Cocina de Yaniris y Algo Más Hoy te invito a que me acompañes a preparar un postre rico, delicioso y muy fácil de preparar Dulce de coco con piña Si tú eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, que actives la campana de todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen Además, yo te invito a compartir mi contenido con tus amigos y familiares Y a que no te vayas de este video sin regalarme un like Ahora ponte cómodo y aprende a preparar paso a paso un delicioso dulce de piña con coco Sin más, comencemos con el video del día de hoy Para hacer nuestro dulce de coco con piña voy a utilizar dos tazas de piña Vamos a pelar esta piña y les voy a mostrar la parte que vamos a utilizar Voy a utilizar una lata de coco rallado Este es el que yo acostumbro a utilizar Pero tú puedes utilizar la marca que prefieras Voy a utilizar una lata de leche evaporada Y además voy a utilizar dos astillas de canela y diez clavos de olor Puedes sustituir el coco rallado por coco natural Y vas a utilizar un coco rallado y lo vas a rallar por la parte más fina del rallador O lo vas a licuar Además, vas a utilizar una taza de azúcar La de tu preferencia Yo la prefiero blanca, pero si la prefieres crema También puedes utilizar esa Vamos ahora a comenzar con nuestra receta del día de hoy Dulce de coco con piña Voy a comenzar pelando la piña Ya vamos a quitar esta parte bien Ya por aquí tengo la piña pelada Ahora la vamos a picar Esta parte del centro no la vamos a utilizar La podemos guardar para hacer un jugo Pero no para nuestro dulce La vamos a retirar Y voy a picar la piña en cubitos pequeños Puede si quieres triturarla Pero yo prefiero picarla así En cubitos pequeños Porque me gusta sentirle la piña Luego cuando ya yo esté haciendo el dulce Con la ayuda de un tenedor La voy a triturar Te muestro bien de cerca Cómo quedan los pedacitos de piña Por aquí tengo una olla de fondo grueso Y antiadherente Lo primero que vamos a agregar es la piña Voy a continuar agregando el coco rallado Además le voy a agregar Las dos cestillas de canela Y los diez clavos de olor Y vamos a mezclar bien Voy a colocar el fuego medio alto Opcional yo le voy a agregar Una taza de coco deshidratado Este lo pueden conseguir también en el supermercado Lo ideal es hacer este dulce con coco natural Pero estoy dándole ideas Porque sé que hay muchos que quieren hacer los postres Y no encuentran los ingredientes Si no encuentras el coco natural Entonces usas el coco en almíbar Y además le agregas el coco deshidratado Si no encuentras el coco en almíbar Lo puedes hacer con coco deshidratado Yo voy a agregar ahora el coco deshidratado Y voy a volver a mezclar Muy importante Este dulce debes mezclarlo de vez en cuando Porque aunque la olla es antiadherente Se te puede pegar del fondo Entonces que cuando hagas este dulce Dedícate a hacerlo Y no te descuides No le estoy agregando azúcar adicional Porque el coco en almíbar Es bastante dulce Ahora bien Si te gusta un poquito más dulce Cuando ya el coco casi esté Puedes probarlo Y si crees que para ti necesita un poco más de azúcar Entonces le agregas azúcar a tu gusto Mira ya como la piña va botando su jugo Ya el dulce comenzó a hervir Voy a esperar unos 5 minutos Y luego le voy a agregar la leche Le voy a agregar un octavo de cucharadita de sal La sal hace que el dulce potencie su sabor Pasaron unos 5 minutos Ahora yo le voy a agregar la leche En la cajita de descripción te voy a dejar otras recetas de mi canal Que te pueden interesar Además te voy a dejar la receta Tanto del coco en almíbar como del coco natural Si quieres que yo haga alguna de tus recetas favoritas Aquí en el canal Déjamelo saber Si la tengo te comparto el link Y si no la tengo la voy a hacer Y te la voy a dedicar A medida que el dulce vaya reduciendo su líquido También se va a ir cocinando un poquito más la piña Y la vamos a poder ir triturando Con la misma cuchara vas a ver como la vamos a triturar Y mientras voy moviendo el dulce Quiero agradecer a cada uno de ustedes Que me apoyan en cada uno de mis videos Y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de este canal Y si tú me ves por primera vez y aún no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campana de todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen Además te invito a compartir mi contenido con tus amigos y familiares Y a que no se te olvide regalarme un like Antes de terminar este video Seguimos con la receta del día de hoy Dulce de coco con piña En este punto yo voy a bajar el fuego Y lo voy a colocar a medio bajo Para que mis dulces se cocinen un poquito más al paso Miren ya como va el dulce Ha reducido bastante el líquido Miren ya la piña está cocida La voy a ir triturando un poco Así con la ayuda de un ganador Como te dije si no te gusta sentirla Entonces antes de agregarla La puedes licuar También la puedes ir haciendo así Con la misma bichada Que la estás preparando Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de este canal E invitarlos a todos a que me acompañen a mi canal de decoraciones Yaniris en tu hogar Continuamos con la receta del día de hoy Mira ya como va el dulce Si te gusta que te quede bien mojadito ya si lo puedes apagar A mi me gusta que me quede un poquito más seco Por eso voy a esperar a que reduzca un poco más el líquido En este punto ya puedes probarlo Como te dije para mi está bien de azúcar Pero si te gusta un poquito más dulce En este punto le puedes agregar un poquito más de azúcar Mira como se ve el dulce Mira que a mi dulce se le ve la piña Si no te gusta que se le vea la piña Vuelve y te repito Entonces al principio Antes de tu agregarla Lo que vas a hacer es que la vas a licuar Mientras el dulce sigue reduciendo en tu jugo Voy a ir retirando los clavos de aloh y la canela Que ya aportaron todo su sabor Miren ya yo voy a retirar mi dulce del fuego Ya esta es la consistencia que yo quiero También está bien así No está ni muy seco ni muy movido Y está delicioso Es un dulce exquisito Que puedes hacer para compartir entre amigos O con tu familia Te invito a que lo hagas Y que me dejes saber en los comentarios Si te gustó y si para ti fue fácil hacer la receta del día de hoy A mi me tomó 35 minutos aproximadamente Hacer todo el proceso de este dulce Ahora lo retiro del fuego Y lo voy a dejar que se refresque un poco Para servirlo Ahora vamos a servir nuestro delicioso Dulce de coco con piña O dulce de piña con coco Mira como quedó el dulce Mira el almíbar Que le sale por los lados Mira que delicia de dulce Mira lo que te decía Que se ven los pedacitos de piña Pero además se ven los pedacitos del coco Mira que delicia Muchas gracias por quedarte acompañada Para ver la receta del día de hoy Si te gustó no te vayas sin regalarme un like Comparte este video con tus amigos y familiares Y yo te voy a esperar la próxima semana Con una nueva receta Bye Chau